Tranquilidad en las principales bolsas del viejo continente y también debilidad porque no consiguen rebotar después del batacazo de la pasada jornada tras el anuncio de Donald Trump de que habrá más aranceles sobre China. A estas horas prácticamente todos los índices cotizan planos con ligerísimas subidas al igual que el IBEX 35. El contexto general sin embargo no está siendo tranquilo porque ha comparecido Donald Trump desde Bruselas tras esa cumbre de la OTAN y ha dicho el presidente de Estados Unidos que parece que ha conseguido lo que quería que los miembros de la OTAN se comprometan a aumentar el gasto en defensa por encima del 2%. Las negociaciones han sido tensas, ha habido reuniones de últimas horas y después de debates parecen muy intensos tal y como los ha calificado la canciller alemana Angela Merkel ha conseguido el presidente estadounidense lo que en principio está buscando. Aquí en España es noticia el extinto Banco Popular porque hoy está compareciendo ante el Congreso el que fuera presidente de la entidad Ángel Ron que de nuevo está arremetiendo contra el otro presidente de la entidad Emilio Saracho al que nuevamente está culpando de la caída del banco. Muy explícitas las declaraciones de Ángel Ron que pueden leer íntegramente en Bolsamanía. Por lo demás hoy es jornada de datos macroeconómicos. Estamos a la espera de que se publique el IPC en Estados Unidos. Los futuros estadounidenses a estas horas están subiendo un 0,6% después de que ayer también se vieran caídas destacadas al otro lado del Atlántico. En el plano empresarial y volviendo a España parece que mañana el gobierno va a aprobar el Consejo de Ministros, va a aprobar el que será el nuevo presidente de AENA. Un economista hasta ahora en la plantilla del Banco Sabadell se trata de Maurici Lucena.